El primer reparto de The Hateful Eight no era el mismo que finalmente veremos en los cines. Quentin Tarantino quería trabajar con Jennifer Lawrence en su último western, pero la actriz rechazó su oferta. Tarantino había pensado en Lawrence para encarnar a Daisy Domer, pero fue Jennifer Jason Leigh quien acabó ocupando esa vacante. A raíz de esta noticia fueron muchos los que elaboraron especulaciones sobre la negativa de Jennifer Lawrence, pero el motivo era bien sencillo. Estaba demasiado ocupada. En una entrevista con Entertainment Weekly Tarantino dijo sobre Lawrence que tuvo la cortesía de ir a verle. Estaba rodando Joy y estaba haciendo la promoción de los Juegos del Hambre y no había ningún modo de que estuviera disponible. A pesar de todo Tarantino se ha mostrado satisfecho con el reparto actual. Me alegro de no haber fichado a nadie tan joven. Creo que definitivamente ha acertado con la edad de los personajes, ha afirmado el director. Sin embargo, la joven actriz que saltó a la fama con los Juegos del Hambre parecía una excepción para el realizador, quien ha afirmado ser un gran fan de Jennifer Lawrence. El papel que se le ofrecía a Daisy Domer es el de una fugitiva de la ley responsable de reunir a un ejército de hombres peligrosos en la mercería de Minnie. Como explica Tarantino, Jennifer Jason Leigh cuenta con una experiencia a sus espaldas que quizás alguien más joven no habría conseguido igualar.